¡Hola, pesquisitos! El día de hoy estoy muy emocionada porque regresé al zoológico de mi ciudad. Y no solo eso, también traje una invitada muy especial, mi primita Ana Pau. Oigan, ¿qué traen colgando aquí? Unos binoculares. ¿Para qué son? Para observar más bien. ¡Guau! ¿Sí ves todo, Ana Pau? Ahora vamos por los boletos. ¡Vamos! Este es el boleto de Ana Pau y el mío. ¡Muy bien! ¡Nanalan! No me van a creer lo primero que vimos entrando. ¿Qué? Es un león. ¿Un león? Digo, un tigre blanco. ¿Dónde está? Se fue para allá, pero ahorita lo vimos. ¡Está enorme! ¡Allá está bien! ¡Guau! ¡Ese de ahí está muy furioso! El zoológico empezó muy bien, pero luego vamos a caminar un poco más para ver qué más animales encontramos. Mira un pavo real, está ahí. El pavo y la pava se van a caer. ¿Cómo se llaman esos? Flamingos. ¿Flamingos? ¿Dónde? ¿Cuándo Reggie captó a dos flamingos haciendo corazón? Sí. ¡Oh, mirad a unos patos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Véanlos con sus minoculares! ¡Vean los que los tengo! ¡Ya, ya llegamos a los venaditos! Y les vamos a dar de comer, a ver si Ana Pau quiere. Pregúntale, pregúntale. Ana Pau, ¿les quieres dar de comer? Ana Pau dijo que sí, así que vamos a sacar comida. Cinco pesitos. ¡Ven, Ana Pau! Mira, agarra. No se come, ¿eh? Esto no se come. Y si nos chupan, pues aquí hay un lavamanos. ¿Qué se siente? Se siente como su lenguita así en las manos. ¿Qué tiene las manos? No se las... ¿Qué pasó? Las tiró ahí en el piso. Le dio cosas. ¿Te asustaste? No pasa nada, Pau. Díganle adiós a los venaditos. Adiós. Hay que irnos a lavar las manos. ¡Ven a ver a los changos! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué van a ver? ¡A los changos! ¡Ay, Dios mío! Oye, ¿por qué se alocaron los changos? No sé. ¿Cómo se alocaron? ¿Cómo le hacían los changos a Ana Pau? ¿Qué encontraron por acá? Cebras. ¿Es una codorniz? Codorniz. Hola. La codorniz es miniatura. Esta es una avestruz. Ah, sí. El avestruz tiene un huevo bien grande que puede aguantar tu peso. Mamá, quiero leer eso. Dice, ¿a quién no sabías que los huevos de avestruz son los más grandes de todas las aves? Uno solo pesa de uno a doscientos kilogramos. De uno a dos. Ah, bueno, a dos. Y lo equivalente a veinticuatro huevos de gallina y llega a medir veinticinco centímetros. Veinticinco centímetros, como el tamaño de tu cabeza. ¿Qué? El tamaño de una cabeza es el tamaño de un huevo de avestruz. Hoy voy a hacer su guía en el zoológico. Aquí hay un antílope Hemsburg. Hicimos una pequeña parada para descansar. Hace mucho calor, ¿verdad? Sí. Voy a sacar mi agüita. ¿Qué traes en tu mochila? Cuéntanos, a ver. En mi mochila traigo mi agüita. Unas abritas. Se me olvidó el nombre de este. Granada. Bueno, granada. Esta cosa para hacer burbujas y unas frescas de mar. Sí, es maíz, pero como una frutita. No, es maíz, es una fruta. Pero sí parece como un granito de un elote, ¿no? Ajá, sí parece. Vean a las jirafas. Están bien grandes. Esa anda viendo así. ¡Mira, ya hay una! Se ven así de lejos, pero de cerca. Hola. Y ya. Recuerdo que por acá estaba el león. Vamos a buscarlo. Creo que está más talla el fondo. Sí. Es una reja muy grande. Ahí viene Ana Pau, dale la manita. ¿Me das la mano? Vamos. Mira, papá. Yo te voy a sacar. Mira a lo que está. ¿Lista? ¿Quién es el rey de la selva? Yo. Y a su mano izquierda encontrarán un jaguar. Aquí hay un leopardo africano. Mi animal favorito yo creo que fue el chango. ¿El chimpancé? Ajá, el chimpancé. Los flamingos y los venaditos que le hicimos el comer. Y el león. Y el tigre, ¿no? Y el tigre blanco. O sea, todos. Todos. Ana Pau. Ana Pau. ¿Cuál fue tu animal favorito? Ese. El león. Yo compré este león y este elefante. ¿Para quién llevas el elefante? Para mí. No es cierto. No, sí es para mí. Sí es para mí. ¿Tú qué compraste? Un león. Un león. Vamos por un agua. Va. Estoy muy emocionada. Vamos a dar un recorrido en el tren. Se los recomiendo cuando venga al zoológico. Solo cuesta $30 pesos por persona. Vamos a subirnos. Solo hay que esperar a que ya toque la campana. Y vean, mi perrito está bien bonito. Bueno, hay que esperar a que toque la campana y luego ya nos paramos, nos metemos el tren y nos damos un recorrido. ¡Vámonos, pues! ¡Ya nos vamos! Ando temblando. ¿Pues emocionada? Oigan, es que ya nos vamos, pero mi tele fue a cambiar el pañal a mi primita. Y llegaron justo a tiempo. Adiós, mundo, me voy de aquí. No me van a creer lo que vi con mis minoculares. ¡Vean! ¡Es un koala! ¡Vengan! ¡Vengan! ¿Lo vas a agarrar? Sí. ¡Mírenlo! ¡Está bien bonito! ¡Qué lindas! Está bien tobiecito. ¡Ay, qué adorable! Que le dé un besito a Nopau. Se está comiendo la hoja de bambú. Sí. Le gusta que lo rasques. Ya acabamos el recorrido del zoológico y ahora ya nos vamos a casita. Voy a esperar a Reggie para ponerle un nombre. Y ya nos vamos. Besesitos. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse a mi canal y síganme en Instagram. ¡Bye! ¡Los amo! Besito de... ¡Pes! ¡Bye! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasó? Mira, mamá. Per, 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 per. Oye, desde acá veo una vaca. Veo como la espalda de una vaca hasta atrás. ¡Jirafa! ¿La vaca? Yo pensé que era una vaca. La vaca es blanco con negro. Hay vacas que son medio cabecitas. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!